Lunes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Día Hoy Mañana Lunes Mañana Martes Viernes Miércoles Hoy Día Jueves Jueves Sábado Domingo ¿Qué es? Hoy es Viernes Mañana es sábado ¿Qué es? Tres Viernes Mañana Domingo Día Hoy Sábado Viernes Miércoles Miércoles Marte Marte Marte